Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Les voy a enseñar a cómo crear textos en círculos o arcos, ya para los que están diseñando algo, ya sea un logotipo o alguna otra cosa. Vamos a hacer esta letra que está acá, dentro de un logotipo que yo he creado. Ahora, por acá tengo ya como base o muestra para poder hacer algo. Como ven acá, León de Huánuco Club Cultural Deportivo, así dice. Vamos a crear la capa de texto de color naranjita, lo tenemos seleccionado. Entonces vamos a seleccionar arco, vamos a digitar acá. Ahora, creamos un arco, que luego lo pueden borrar. Van a escribir en su teclado ARC, les va a aparecer la palabra TXT, en inglés ARCTEST, ARCTEXT. Seleccionan esto, les va a aparecer esto. Club Deportivo. Seleccionan la primera opción, con la primera opción. ¿Por qué? Porque lo está indicando que va a ir la letra arriba del arco y el texto también va a estar en esa orientación. Pueden poner acá, jugar con el espaciamiento. Esto es el tamaño de la letra. Le dan a OK, aparece Club Deportivo. Entonces, seleccionan esto. Si está muy pegado, lo jalan hacia arriba. Club Deportivo. Se inventan el nombre para el otro club. Entonces, seleccionan arco. Nuevo acá, digitan. Un clic. Para hacer un arco son tres clics. Luego van a poner de nuevo ARC. Text. Seleccionan el nuevo arco. Club Deportivo. Durazno, por ejemplo. Durazno Digital. Se me ocurrió. Mantienen esto de 5. Despacio. A ustedes les va a salir otro, pero lo acomodan. Y van jugando. Porque yo he estado jugando, mejor dicho, probando valores. Le dan clic en OK y va a aparecer acá. Entonces, luego ustedes simplemente, a criterio, buscan. Que el espacio de ahí coincide. Entonces, ustedes simplemente lo que van a tener que hacer. Es estar jugando. Ya con los valores. Como verán, no me agarra. Entonces, si les doy clic acá. No me agarra. Pero tienen que ir jugando. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. ¿Ya ven? Suelto más o menos que ya se va colocando. Ustedes ya le pueden dar otra forma. Club Deportivo. Durazno. Vegetal. Bueno, se me ocurrió. Acá, ¿qué pasaría? Si ustedes van probando. Prueba y error. Acostúmbrense a hacer este tipo de pruebas. Prueba y error. Ya. Seleccionan arco. Vamos a ver, equivocándonos, qué resultados tenemos. Ponemos acá. Marco. Ponemos Club Deportivo. ¿Qué pasa si ponemos el interior? En el interior. Vamos a ver los resultados. Si serán buenos o malos. De acuerdo a lo que vamos a necesitar. Hemos probado la primera con la primera. Vamos a probar a ver. La primera con la segunda. Segunda con segunda. Perdón. Entonces, miren. Ahora, creamos otro arco. Digitan arco. Text. Seleccionamos un arco. Club Deportivo. Río. Grande. Por así decirlo. Seleccionamos la segunda. Con la de adentro del interior. Entonces, Club Deportivo. Río. Grande. Como se dan cuenta. Está ahí. Chocando el espacio. Vamos a borrar. Seleccionamos. Arco. Text. Y se ponen a jugar. Río. Grande. Ya vamos a ver qué pasa si lo ponemos y lo aumentamos. A dos. Recuerden. Probando. Y cometiendo errores. Se van a ir dando cuenta qué es lo que necesitan. Ok. Río Grande. Se dan cuenta. Ahí el espacio. Acá. Aumentado. Ya. Probando. Se van a dar cuenta de los errores. Esto es una forma de hacer numéricamente. O la otra que hemos hecho. La distancia acá. Ha sido. Manualmente. Ciertos. Errores. Visuales. Pero. También. No son tan perceptivos. Pero. Lo podrían hacer. Con valores. Numéricos. Acá. Para que les salga. Más. Preciso. Espero que les haya gustado este. Pequeño corto video. Ya. Y así pues este. Pueden seguir diseñando. Muchos logos. Gracias y hasta luego.